¡Suscríbete! 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 Enseguida tenemos Alexis y Rosemary. Háganlo con actitud, niños, como les dije. Enseguida, Cristian y Verónica. Ya en el centro. Enseguida sigue Junior y Lupita. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les doy gracias a ustedes Berta y la mamá que vengan ¡A ver, Yasmin, ven para acá! ¿Algo que le dices a tu hija? Pues que sean muy feliz en su vida y pues que Dios la bendiga en todo su camino y aquí viene la señora que quiere decirle algo a ustedes Muchas gracias, queridiana Muchas gracias, queridiana ¿En inglés? ¿En inglés? Y también es... En inglés, gracias a todos. Chambelanes. En inglés. Gracias a todos los que me ayudaron a hacer esto. Y... 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 Estos niños que me ayudaron a hacer esto. Y también gracias a mi hermano Jesús Luna. El que también cooperó. Y a Sergio Luna. Y a todos mis hermanos que... Que hicieron posible esta fiesta también. Y también a mi hermana Paula, que es una manera de película también. Y... Y Sandra y José Ornelas también. Que... ¿Dónde están? Por favor, que se presenten a este equipo de sonido. Como usted, Agustín. Bueno, si ya no falta nadie, por favor... Este... Acá la madrina de la quinceyera que va a decir algo. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Vamos a hacer un blindes con la quinceyera y con todos los padrinos. Ay, por favor, me disculpa. A mí, me disculpa. Me disculpa. Si no, hombre. A un cabullero... Me disculpa. No, la niña. No, la niña. Ay, por favor. Me disculpa. que viniera, pero como que no lo miré al camión. Ok, ahí la banda ya va a empezar a ir para el frenes. Ahí que la banda diga que el frenes ya va a comenzar y que levanten la copa y todos los hermanos se la avienten porque... Si no se los toman mejor, no los tiren, no los tiren. En este momento levantar nuestras copas, todos los presentes, por favor, levantemos nuestras copas, levantemos nuestras copas. Les vamos a suplicar, les vamos a suplicar que no vayan a aventar el líquido sobre la quinceañera, por favor, ¿sí? Señoras y señores, vamos a levantar nuestras copas en este momento, así también vamos a elevar una plegaria al creador para pedir por la salud y el bienestar de esta señorita que hoy entra en sociedad ante todos ustedes, que la llene de muchísimas bendiciones a lo largo de su vida. Señoras y señores, vamos a decir salud por la quinceañera. Bueno, si no hay más indicaciones, al parecer viene un tema que quiere bailar la quinceañera con sus chamberanes, ¿sí? Después de la partida del pastel ahí en la mesa de la hora. Perfecto. La burra orejona, por favor, para el quinceañera que la va a bailar con sus chamberanes. Muchísimo gusto. Y el aplauso de todos ustedes esta noche, pero fuerte el aplauso, no suelen los aplausos, fuerte los aplausos. ¿Cuándo usted? Ábrelo. Ya, Yasmín está lista para desapar los cuchillos. Cuando esté lista, Yasmín. Permina atrás de ella, eso me lo he hecho. Arrimense, 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 arrimense. Levántalo, Yasmín. Levántalo, hasta arriba, Yasmín. Yasmín, Yasmín, levántalo, que lo vean. Yasmín, Yasmín, levante el cuchillo, que lo vean la banda. Ok, vamos a contarle a Yasmín y a decirle que puede pedir un deseo el más grande, el más loco, un deseo grandísimo para ti. Te contamos a la una, a las dos y a las tres. Con seguido. Mordida, 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 Mordida. ¿Ya le mordió? ¿Ya le mordió? ¿Ya le mordió? ¿Ya le mordió? ¡Que le mordió! ¡Que le mordió! ¡Que le mordió! ¡Ya le mordió! ¡Ya! ¡Ya! ¡No le mordió! ¡Sí! ¡Ya! ¿Ya le mordió? ¿Si le empujaron o no? ¡Sí! ¿Pueden empujar? Ok, denle un aplauso a Yasmin, por favor, Yasmin Luna, felicidades a sus papás, a todos los invitados, muchas gracias, aplaudan a Yasmin, y seguimos con la música, señor, no, otra cosa. Muchísimas gracias a todos los padrinos de parte de los señores padres de la quinceañera, Yasmin Luna, toda la familia Luna. Gracias.